El diario dice que es en el centro recreativo. Espero que no sea tarde. Trataré de enviar ayuda en cuanto pueda. Pero ten cuidado. Denise. ¿Sí? Oye, no sé qué va a pasar, pero... quería decirte que de las chicas que he conocido, tú eres la más cool. Y, ah... espero que conozcas a alguien que te merezca. Gracias. Vámonos, hay que llegar a la fiesta. Ven, es una misión suicida. Oigan, van a bombardear la ciudad en menos de dos horas. ¿Y si Denise llega con los militares a tiempo? Pero, ¿y si no qué, Carter? Entonces, ¿qué? ¿Quién los va a salvar? ¿La policía? Se fueron. ¿Y los militares? Tampoco van a venir. Somos la última línea de defensa. ¿Y qué si parecemos tarados en estos uniformes? Tal vez somos la burla de todos en la escuela. Pero hoy... les vamos a mostrar que es un scout en verdad. Entonces, ¿nos vamos a quedar aquí viéndonos las caras entre todos? ¿O vamos a ir a salvar al mundo? Obvio que sí voy. Eso fue inspirador, Ben. Gracias, Ogui. ¿Hay que ir? Sí. El centro recreativo está allá. Haremos una parada primero. ¡Jud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!